Le damos... ya está dado. Bueno, misbat, bueno, ¿tienen? Y jod hametu mazá. Esto es el Rambam Mishnetorá, capítulo 7. Vamos a explicar ahora que esto es lo que me... esperen. Dijimos que todo lo de pesa lo dividimos entre todos los rabanín. Con otro rabanín van a estudiar el tema de los sellos y de las... y de cómo los ingredientes, de la agalá, de cómo... ¿no? Hay un montón de la jod en pesa, por eso se estudió un mes antes. Ahora yo me dedico a la agalá, ¿está bien? Bueno, leo. Misbat haces el Torah. ¿Qué es Misbat haces el Torah? Precepto positivo de la Torah. Lesaper. ¿Qué es Lesaper? Contar. Benisim, Beniflaot. ¿Qué tengo que contar? Los milagros. Yenazulaboténuva Mishraim, que fueron hechos a nuestros padres en Mishraim. Según la definición de Rambam, ¿qué sería lo principal que tengo que contar? Todos los milagros que Dios nos hizo para salir de Egipto. O sea, ¿estaría el tema de las macot, de las plagas? Claro. ¿Y salimos de Egipto? ¿Y la muerte de los primogénitos entra? Sí. ¿Y el tema de que cruzaron el Mar Rojo? También, porque es toda la salida de Egipto, ¿no? Todos los milagros que Dios hizo por nosotros. Belel, Hamishah, Sarbenizán. ¿Qué día debo contarlo? El 15. 15 de Nizán. Yenemar, Pazuk. Pero igual empezamos a hablar de esto mucho antes también, porque las paradas son totales paradas. Sí, yo digo cuando es la Mishra de la Torá. Todo lo que empezamos a hablar antes son agregados rabínicos. ¿Está clara? Yo no me traje nada. Seo. Pazuk. Siempre la Mishra tiene que estar basada en un Pazuk, ¿no? Sí. Mejor, está bien, puede ser Torá oral tremendamente y no necesito un Pazuk, pero mejor siempre basarlo en un Pazuk. Sajor etayom ase. ¿Qué dice Pazuk? Recuerda este día, ayer y a Shatem, que salí en la Mishraim. ¿Qué día tengo que recordar? Este día, el que saliste. ¿Cuál es el día que saliste? 15 de Nizán. ¿Está claro? Entonces el 15 de Nizán, la Mishra es el 15 de Nizán. Que Moshenemar. Pero ¿de dónde se aprende que la Mishra es contar? Dice Sajor, recordá. Ulay la Mishra, recordá. Pensalo, ya cumpliste. ¿Dónde está el tema de relatarlo? ¿Entendieron la pregunta? Es transmitir. Porque la palabra Sajor trae que Moshenemar, Sajor etioma Shabbat. Como está escrito en el Kiddush, recuerda el día Shabbat para santificarlo. ¿Y qué hacemos para cumplir la Mishra del Kiddush? ¿Dónde lo decimos? En el Kiddush, que es recuberda el Shabbat. ¿Kiddush? ¿Cómo se cumple la Mishra del Kiddush? Diciéndolo. Entonces, ¿qué es recordar la salida de Mishraim? Diciéndolo. ¿Entendieron la realidad de Rambam? Sajor, Sajor. Sajor es recordar en el corazón. Y Sajor también es hablar. Recordar hablándolo. ¿Cómo recuerdo hablando lo que pasó en Mishraim? ¿Contándolo? ¿Se entendió? Sigo. ¿Y cómo sabes que la Mishra es el 15? ¿Cómo sabes que la Mishra es el 15? Porque a lo mejor la Mishra es recordar lo que te pasó el 15. ¿Cuándo? Todo el año. ¿De dónde aprendo que la Mishra es el 15? ¿Entendieron la pregunta? A lo mejor todo el año tengo que recordar lo que me pasó. Es que hay que recordar de todo el año. No. Porque dice. Veigat talebaneja bayom au. Le dirás a tu hijo bayom au. ¿Ese día? ¿Cuándo? El día que saliste de Mishraim. No cualquiera. ¿Entiendes el pasuk que trajo? ¿Para qué trajo el segundo pasuk? ¿Y le dirás a tu hijo bayom au? ¿Para explicarme qué? Para que sepas qué día que la Mishra es la Mishra. No. Para demostrarme cuándo es la Mishra. Tenía un pasuk para decirme que la Mishra es contarlo. Y tengo otro pasuk para decirme cuándo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Y tú te dijo recordar ese día? Y yo te decía que era el 15. Sí, sí. Sí. Pero podría. A lo mejor hay una Mishra todo el año. Recordar lo que pasó el 15 de Nissan. No. Pero ahí dice ese día. Pero ahí una Mishra debe recordar. No. Claro. Ulay ese día es. Hay dos posibilidades. Que ese día lo dirás. O ese día recordarás. Hay dos maneras de leer el pasuk. ¿Entendiste? Está bueno. Entonces Ramán definió por el otro lado. Trajo el otro pasuk. ¿Entendieron? Se apoyó en el otro pasuk para revertirte, obvio. Entendiste bien que la Mishra va a recordarlo ese día. No. No. Podría leer el pasuk así. Recordar el día. O, o, o. Está bien. O recordar ese día. Pero recordar ese día alguna vez. ¿O no? Recordarlo. ¿Cuándo? Ese día. Eso es lo que quisimos demostrar. Entonces trajo el pasuk que dijo. Se lo dirás a tu hijo. Bayo, maú. Está bien. Ese día. ¿Y qué le vas a decir? Por esto nos sacó de Mishraen. ¿Qué estamos señalando? La matzah, el maror. Entonces ¿cuándo señalas eso? ¿Cuándo lo tenés en tu mesa eso? Cuando lo estás comiendo. ¿Y cuándo tenés que comer eso? El 15 de Nissan. ¿Entendieron hasta acá? Bien. Alahabet. ¿Vieron que el pasuk dijo le dirás a tu hijo? Entonces podría pensar que la misba es decirle a mi hijo. Y si no hay hijo. Sí, si no hay hijo. Si no hay hijo, entonces no tengo misba. O sea, la misba solamente es hijo. O la misba es todos. Todos. No, se refiere a que no hay misba. Esperen. O sea, el pasuk dijo, es verdad que el pasuk dijo, en principio se lo contarás a tu hijo. Pero no es la que si no hay hijo, no hay misba. Eso es lo que queremos decir. ¿Lo ven? Alahabet. A pesar que no tenga hijo. Afilu hajamín gdolin. Aunque sean hajamín muy grandes. Hayabim les aperba y etsiat misraim. Miren lo que dijo. Uno. A pesar que no tengas hijo. Entonces, ¿qué hubiese pensado si no tengo hijo? Entonces, ¿a quién se lo cuento? A mi hija. A mi hija. ¿Y si no hay hijas? A la gente que está en la mesa. Hay esposo y esposa nada más. También. Se lo cuenta el esposo a la esposa. La esposa está bien. ¿Y si está solo? A mí misma. También. Sí. Pero eso es lo que dice Rambam. A pesar que no haya alguien. Ahora, miren lo que dice después. Pero, ¿y qué dice? Inclusive que son grandes jajamín. Están obligados a relatar la salida de Egipto. Entonces, yo pregunto. ¿Para qué lo aclaro? Claro. ¿Qué está aclarando? Inclusive si son grandes jajamín. ¿Por qué hubiese pensado? No importa quién sea. ¿Por qué hubiese pensado? ¿Cuál es el abamina? Me meto en Gemara. ¿Qué hubiese pensado? ¿Por qué hubiese pensado que si eran grandes jajamín no tendrían que contarlo? No, entonces para algo lo dice, ¿no? Es verdad que me dice que sí. Pero, ¿por qué hubiese pensado que no? Porque, ¿cuál es el tema acá? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? ¿Relatando la salida de Egipto? O sea, si estás relatando, como que te estoy contando algo, ¿no? ¿Cómo que...? Hay que ver. ¿Podría ser que el objetivo es transmitir información? ¿Para qué lo contás? Para enseñar. Lo cuento para enseñar. ¿Podría ser que el objetivo es enseñar? No, pero también... ¿Pero podría pensar? Sí, sí. Entonces, si él es un gran jajam y ella lo sabe de memoria, ¿para qué lo tiene que contar? ¿Entendieron el... No, ¿entienden el abamina? ¿Entienden lo que es abamina? En Aramit le dije. El abamina es, ¿por qué hubiese pensado a lo mejor que no? Y en todo eso es lo que te vengo a contestar, ¿entendieron? Si el tema es relatar la salida de Egipto. Entonces, ahora nos metemos en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de relatar la salida de Egipto? Si el... El recuerdo. Bueno, si el objetivo fuese transmitir solamente información, no tendría sentido que el jajam lo cuente. Porque el jajam, ¿a quién se lo va a contar si él lo sabe de memoria? Por lo tanto, el objetivo no es solo, o no, eso tenemos que ver, sino, o no solo, transmitir información. ¿Qué objetivo puede tener entonces contar la salida de Egipto? Primero objetivo, súper importante, que se mantenga esto en toda la historia. ¿Cuál es la manera de que una tradición se mantenga firme? ¿Cómo haces para que algo se sepa para siempre? ¿Lo contás? Siempre lo contás, y siempre lo contás, y todos los años lo contás. Al contarlo siempre, nunca se olvida. Es la base de la historia. ¿Entendieron qué profundo es este motivo? Es el motivo de la Torah oral. ¿Cómo la Torah oral se mantiene? ¿Cómo sabemos que algo pasó en la historia? ¿Cómo sé que algo pasó? Porque todas las generaciones lo venimos relatando. Al relatarlo todas las generaciones, un judío del Yemen, un judío de Polonia, un judío de Alemania, un judío de Australia, un judío de Brasil, en todos los años, cuentan la salida de Misraim. Genial. ¿Entendieron el motivo? Está buenísimo, ¿no? ¿Así se mantiene la tradición oral? ¿Cómo se mantiene la tradición? Contándola. Había una... ¿Está bien? Una vez... Después le voy a traer un masé de Ben Gurion, muy interesante. ¿Se lo mandé en el videíto? ¿Alguien lo vio? Ben Gurion, bueno, en el 54 va a Estados Unidos y le dice, vos, ustedes tienen un montón de tipos de judíos, pero ¿cómo saben? Este judío vino de ahí, este judío vino de ahí, este judío vino de ahí. ¿Y qué tiene que ver? Son distintas cosas. ¿Y qué le quiso explicar Ben Gurion? No, somos todos judíos porque somos todos del mismo pueblo y tenemos... Y estamos en el... Entonces le trajo un ejemplo. Los primeros colonos que llegaron a Estados Unidos. ¿Está bien? El primer barco. Ahora preguntar y dice a toda la gente, a todos los americanos, ¿cómo fue la travesía? ¿Quién era el capitán? ¿Qué comieron en el viaje? ¿Está bien? ¿Y cómo estuvo y cómo llegaron? Preguntar a todos los americanos, ¿saben lo que pasó en la primer nave, en la primer barco y todos los que llegaron a Estados Unidos? Preguntar a todos. No todos van a saber, uno sabe nada. Ahora, llevémoslo a Miserayl eso. ¿A Miserayl sabe cómo salimos de Miserayl? Sí. ¿Quién nos sacó de Miserayl? Dios, a través de Moshe. Sí. ¿Qué comimos en el desierto? Man. Está bien. ¿Y qué pasó en el desierto? Le pregunté a preguntar a cualquier judí y cualquier judí te va a contestar. Eso es prueba de que cualquier judí, en cualquier tiempo de los años, de miles... Está bien. Porque siempre se mantuvo la tradición. No estoy hablando en una época que hay judíos que no tuvieron educación, que ahí es la falla. Pero la tradición siempre se mantuvo. ¿Se entendió? ¿Hay otro motivo para relatar la salida de Egipto? ¿Que no sea solamente mantener la tradición? Para que no... O sea, o sea, pongan otra palabra. O sea... Alabar a Dios. El objetivo de esta noche, el 15 de Nisan, ¿qué queremos nosotros? Alabar a Yem. Entonces los grandes jajamim también lo tienen que decir. Claro. No es que el gran jajam está pasándole una información a otra, porque si le estaba pasando una información, ella lo sabía. El jajam lo tiene que decir igual. ¿Por qué? Porque así se mantiene la tradición. Y porque hoy en principio me parece que estamos alabando y agradeciendo a Yem. ¡Tá! Desgarramos el sentido de la misma. El sentido de la misma es agradecer. Alabar. Entonces, claro que voy a alabar cuanto más y más y más. ¿Se entendió el motivo? Por eso. Y miren cómo termina la javet. Colamarijva de Barim, que es Maharij. Ulpan, que es Maharij. Todo el que se alarga contando lo que sucedió, Aresemeyubaj. Será alabado. ¿Por qué será alabado todo el que se alarga? Porque estás haciendo algo grandioso. Estás alabando a Dios. ¿Estás bien hasta acá? Recreito. Y seguimos. Recreito.